No solo perros y gatos, con Carlos Rodríguez e Iván Cortés. Origamis, peces, pollas, pangolines, ajolotes, llamas, percas, nus, bivalgos, esquimales, ocelotes, chapulines, burripatos, no solo perros y gatos. No solo perros y gatos, no solo perros y gatos, no solo perros y gatos, para pasar un buen rato. No solo perros y gatos, no solo perros y gatos, no solo perros y gatos, para pasar un buen rato. Corta la semana. Me he comprado unos lápices, unos lápices de color y he dibujado un pajarito, una abeja ruco, tío. Una abeja ruco. Oye, la has traído, ¿no? Lo he traído, queréis verlo. La abeja ruco, sí, súbete por él. Yo mientras voy presentando, ¿qué tal, Beatriz Ramos? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Feliz semana, ¿has tenido? Os he echado tanto de menos, tanto de menos entre programa y programa. Sobre todo a mí me has echado de menos, no me ves nada, 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 nada. Me alegra mucho. ¿Qué tal, Enrich? Estupendamente rodeado de botones y teniendo que aguantaros otra hora más. Bueno, ¿qué le vamos a hacer, hijo mío? Es lo que te ha tocado en la vida. Aquí estamos. Ya sabéis que tenéis un número de teléfono que podéis utilizar toda la semana, ahora, cuando queráis. 608-354-383. Que podéis escuchar el programa no solo en directo, como ahora mismo, sino a través de iVox, a través de iTunes y a través, en breve, también de la web de OndaCero.es. Porque, ¿qué es este programa de podcast? Es el hermano pequeño de como el perro y el gato. Bueno, el hermano pequeño fía de todo el hermano pequeño. Esperate que a lo mejor el alumno aventaja al maestro. Oye, que yo soy hermana pequeña y en mi casa, esto es fácil, el recado de la hermana pequeña. Cuidadito. Es lo que le da la gana. Cuidadito. 608-354-383. Dime. Oye, que a ver la gente que nos está viendo, que si son los pequeños, que si son los que mandan a los mayores en su familia, o de los perros y también de ellos mismos. Hombre, sí, ¿no? No es solamente perros y gatos. Por supuesto. En su cama de humana y la peluda, ¿quién manda en casa? ¿El mayor, el pequeño? No te he entendido nada, pero me parece una gran pregunta. Es fantástica. Esto lo entienden los oyentes, que son animaleros. Hombre, claro. Y saben de lo que está hablando. Yo no tengo ni idea, pero... En casa, ¿quién manda? ¿Rocolani? Escúchame, ahí está el dibujo. Nos tenéis que decir qué pájaro es el que he dibujado, ¿vale? Los que estéis viéndonos en directo, aquí tengo un cuadernillo muy bonito en el que Iván Cortés ha diseñado un ave muy bonica. Pero yo no sé realmente cuál es. Yo os voy a dar una pista, ¿eh? Os voy a dar una pista. Aquí va. Efectivamente, es un animal cornudo con plumas. Venga, a ver quién adivina. A ver, tú sí puedes subir la foto a nuestras redes para que echarle una foto. Le he echado una foto y le voy a subir a nuestras redes. ¿Qué cuáles son nuestras redes? Yo lo he dibujado, pero no sé realmente qué pájaro es. Efectivamente, y en el podcast de hoy, ¿qué queremos...? Oye, os he hecho una pregunta. ¿Cuáles son nuestras redes? ¿Cuáles son nuestras redes? ¿Cuáles son nuestras redes? Dilo tú. Pues, como el perro y el gato, en Facebook, no solo perro y gato no existe porque es el mismo como el perro y el gato. Es correcto. ¿Vale? Pero si nos queréis mandar cualquier cosa, 608354383, es la mejor manera de que nos envíéis. Por ejemplo, si sabéis hacer una canción, si sabéis dibujar, también nos podéis mandar los dibujos, que a la gente le gusta mucho dibujar animales. Todos tendremos, todos tendremos un premio. Que las suban a su Instagram y nos etiqueten en arroba cpg-radio. Que nos manden, ¿qué? Fotos, dibujos, canciones, lo que queráis. Todo relacionado con animales o no. A mí me gusta mucho el arte, o sea que yo, si queréis mandarme cosita de esas, me vais a hacer mucha ilusión ver cómo dibujáis o cómo pintáis o cómo... Oye, esculpís. Están diciendo por aquí que el petirrojo. Es un petirrojo, pues ya está. Es que es un petirrojo, tío. Nos ha jodido al juego, Débora Torres. Nos hemos cargado ya el juego. Gracias, Débora. Has estado muy bien. Y otra pregunta que queremos hacer para este podcast de hoy es, ¿se liga más cuando se tiene mascota? ¿Se liga más cuando se tiene mascota? Luego os comentaremos una serie de datos, que hay mil encuestas diciendo que sí, que no, que caiga el chaparrón. Aunque sea feo tú, si tienes un perro, ya liga. Aunque sea prácticamente poco agradable, como me pasa a mí. Pues eso va a ser mi problema, que como no tengo nada más compoto, no ligo ni por la tarde en casa, ¿eh? ¿Se liga más cuando se tiene mascota? Esa es una de las preguntas de hoy. Y os diremos cómo un gato héroe salvó a su anciana de morir calcinada. También aquel alemán que vivía con un animal creyendo que era un perro y no lo era. Y también otra de las dudas que nos gustaría haceros. ¿Es bueno o malo hablarle a tu perro como si fuera un bebé? Yo no sé si es bueno o malo, pero yo creo que es inevitable. Repetimos, ¿se liga más cuando se tiene mascota? ¿Cómo creéis que un gato héroe salvó a su anciana de morir calcinada en un incendio? ¿Qué tipo de animal convivía con un alemán en España pensando que era un perro? Y lo último, ¿es bueno o malo hablarle a tu mascota? Yo solamente espero que la gente que nos esté escuchando y viendo, si nos siguen en la clínica, en nuestras redes de la clínica de la fundación, estarán pensando la voz que yo pongo de imbécil cuando hago los vídeos, porque siempre es como, mirad, aquí está Tommy. Claro, y después Bea me dice, quítale la voz y yo digo, no, la dejo, porque esto va a encantar a todo el mundo. Y es que la verdad es que eso da una humanidad, porque tú ves a Bea sin filtros. Sin filtros. Sí, bueno, siempre está sin filtros. Es como es. Es transparente, prácticamente. Henry, ¿tú le hablas así a tus perros? Yo sí. ¿Puedes hacernos una pequeña demostración? Sí, sí, por supuesto. Oye, que además a lo mejor le están escuchando ahora mismo. A ver qué reacción tienen. Ay, mi chiquitín, mi chiquitín, 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 chiquitín. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, chiquitín. Ay, corre, chiquitín, chiquitín, chiquitín. Ay. Yo soy tu perro y ya he desaparecido de casa, pero por cualquier sitio. El guantazo que has escuchado es el perro dándole un... Es que ha habido un momento que estaba bien... Chiquitín, 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 de repente... Si alguno de vosotros habéis ligado, contadnos vuestra historia. ¿Cómo conocisteis a vuestra pareja? Si fue a través de un animal, si fue a través de Tinder, pues no nos interesa. Pero a través de un animal irracional, no que un amigo tuyo te haya presentado tu novio o tu novia. Eso no nos vale. ¿Se liga más cuando se tiene perro? ¿Cómo salvó el gato héroe a su anciana de morir calcinada? ¿Qué bicho vivía con este alemán en España creyendo que era un perro? ¿Y es bueno o malo hablarle a tu perro como si fuera un bebé? ¿A tu iguana como si fuera un bebé? Estos son los temas que vamos a tratar hoy, así que estar atentos a respondernos y a contarnos lo que os pasa a vosotros. Yo no sé si se ligará más teniendo perro o no, pero lo que sí sé es que se liga más teniendo novio. Cuando tienes novio o novio es cuando más ligas, ¿eh? Eso es un tópico, eso es como las leyes de Murphy, ¿eh? Sí, pero eso es cierto. Pero es cierto, pero vamos, eso es porque como no puede uno hacer nada, pues entonces está como descreído. No. Que no está uno como tirante diciendo, ay, madre mía, que me hace falta. Sino que estás tú diciendo, pues como no puedo hacer nada, entonces te miran más, yo creo, ¿no? No, yo creo que es la injusticia divina. O sea, es una cosa que te suele pasar. Es como cuando... Porque tú dices, ahora cuando me quedes soltero lo voy a triunfar. Lo voy a petar. Y se ha ido todo el mundo de la fiesta. Nada, nada. Resulta que cuando estás soltero no pillas. Y cuando tienes pareja resulta que se abre un mundo ante ti. ¿Quiere que te busquemos pareja? ¿Tiene perro? ¿Tiene gato? Pero no buscar pareja al perro y al gato, ¿eh? No. Es a ti. Yo creo que ese nivel ya no, tío. Lo de buscar pareja no creo que entre dentro de este punto. No, pero busca pareja, pero a los que tengan perro y gato, tú sabes que como ligan más, pues los unimos. Para que se encuentren entre sí. Me parece muy bien. Si no tenéis pareja también no lo podéis decir. No creo que solucionemos nada, pero para eso está. A mí no me está quedando muy claro. Yo, a ver, ¿podrías explicarnos exactamente cómo diría Goyo Jiménez? No, no, no lo cuento, lo hago, ¿no? Un poco así, porque no, es que yo no se entiendo. No lo sé. Ya sabes que no soy el distrito. ¿Tú qué quieres ser, tío? Yo me pido... Toma, y tienes perro. Toma. ¿Tienes un perro? Mira, tienes un perro ahí. A ver. ¡Roco, mi anillo! Pues ya está, el perro... Iván, eres chica. Yo soy chica. Eres la chica. Tú eres chica, pero estamos en el parque. Vale. Y tú eres la chica, tienes un perro y yo soy chico y tengo un perro también. Y que tiene un perro, ¿no? Y nos hemos encontrado en el parque. Qué perro más bonito, tío. Pon música de parque, tío. Eso es lo que consideras música de parque. Está, acaba de salir al parque. Vale. Con mucha felicidad. Te has triunfado, te acabas de echar acceso. Ya tengo mascota. Aquí está mi mascota. Mira, Rocco. ¡Qué perro más bonito! ¡Uy, qué perro tan bonito! ¿Cómo se llama tu perro? ¡Ay, el mío se llama Rocco! El mío se llama Venancio. Mírale. Es que se me ha quedado muy en mi río. Es un poquito estático. Es como de yadro. No, es un Scottish Terrier Yadronensis. ¡Ah, sí, se nota! ¡Precioso! Brilla mucho. Es que le lavo con producto de Merforsan. Pues sí que le saca brillo con el geranio. Le tengo precioso. Oye, tú vienes mucho por este parque. ¿Cómo te llamas? Ah, pues mira que no me esperaba que me ibas a hacer esa pregunta. Porque yo estaba aquí diciendo ¡Qué perro más bonito tiene, hijo! Bueno, ¿cómo te llamas? Ah, se me había olvidado. Que me he quedado enlubilá con el perro. ¡Qué bonito! Ya, ya, con el perro. Me da ganas de... Sí. De hacerte una guarrería, vamos. Después de ver perros. No, a por ti, ¿eh? Sino por el perro que es bonito que se diga. Iván, volvamos otra vez a nuestra... Volvemos, volvemos. No empecemos de cerdeo que estamos ligando, tío. Es verdad, porque es que ya empezó todo muy arriba, ¿no? Me parece que hemos quedado en la duna, duna playa, tío. Que vamos a dejar para el final. Un poquito de seriedad. Venga, vale. Volvamos al principio. Estamos llegando al parque. ¡Ay, qué perro más bonito! Es un Yadronensis. Ah, pues el mío es un chihuahua. ¡Qué bonito! Se llama Rocco. Y tiembla. ¿Qué años tiene tu perrito? Pues tiene ocho. ¡Qué bonito es eso! Ocho añito tiene. Mira cómo tiembla. ¿Y tú cómo te llamas? Ay, no me esperaba que me ibas a esa pregunta. Hombre, ya que nos conocemos. Pues mira, yo me llamo Rogelia. Yo creía que te llamabas Ivana. Ah, me podía llamar, pero es que es un nombre muy alemán. Muy ruso, muy ruso. ¿Te llama Rogelia? ¿Cómo te llaman los amigos? Rogelia, porque la Roge. La Roge. Vale, Roge. Y tú vienes mucho por este parque con tu perrito. Mira, yo vengo aquí todos los días con mi perrito y con mi bolsita para recoger las cacas. Qué bien. El mío es que caga poco. ¿Sabes? Se ve que está como compungido. No, está muy contento, pero se llevan bien. ¿Quieres olerle el culito a mi perro? Mira. Hola, Rocco. Mira qué bien. Lo he estado liéndolo, gente. Al rico coco. Al rico coco. Escúchame. ¿Y qué te iba a decir? ¿Qué te gusta aparte de los animales? El coco. Me gusta mucho el coco. Al rico coco. El coco. Que es que está... Mira, acaba de pasar el carrito. Escucha, escúchale la música del carrito. Al rico coco. Ay, yo me voy a pedir uno. ¿Quieres uno? Nos lo tomamos a media. Vale. ¿Te importa que te invite? No quiero quedar como una persona... Hola, pareja. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Oye? ¿Queréis? ¿Queréis? ¿Queréis que os venda un coco? Sí, me puedes poner un coco para Rogelio y para mí. Si me invitas... Cuarto y mitad. ¿Queréis compartirlo? Yo os digo que sois de una pareja muy bonita. A mí me gusta que esté mojadito. El coco. El coco. El coco bien mojadito, como tiene que ser. Vale. ¿En qué carajo de par que estamos para poder comprar coco, tío? O sea, a mí me estáis tocando la singla. Y es como un cubano de Vallecas. Claro, tío. O sea, una cosa es improvisar, que no se nos da bien, no es lo nuestro, tío. O sí. Bueno, ya lo estamos intentando. Pero, ¿un tipo vendiendo coco en un parque en Madrid, macho, por ejemplo? Yo no lo he visto eso en la vida. Hombre, en el retiro podría ser, ¿eh? Pero vamos a incluirnos. Vamos a tomar un coco. Vamos a tomar un coco. Una piña colada. Mientras nuestros perros en el parque Carlos Rodríguez, en el parque Canino, Carlos Rodríguez, que hagan pipí y caca. Sí. Y nosotros vamos a hablar de lo nuestro. Vale. ¿Cómo te llamaba tú? Que no me lo has dicho. Yo no me lo has preguntado. Ah, pues que la verdad es que yo me llamo Rogelia. Yo Genaro. Ah, pues Genaro. Encantado de conocerte. Un placer. Uy, que bien se llevan los perros nuestros. Sí, sí, sí. Es una maravilla. Hasta las viejecitas, esa pareja tan bonita que hay ahí. Hasta las viejecitas se quedan locas viéndonos. Qué maravilla. ¿Yo sabéis lo que pienso? Sí, dime. Que a partir de ahora... Roge. Roge. Genaro. Dime. Yo te voy a ver todos los días aquí, así que si no te... Si tú quisieras... Sí. ...podríamos quedar todas las tardes para pasear a nuestros perros. A mí no me importaría. A ti te gustaría. Sinceramente. Y entonces el amor se abrió paso aquella tarde. Los perros se fueron, les dejaron a ellos solos comiendo coco en el retiro. Y ligaron Rogelio y Genaro. Sí, señor. Genaro y Rogelio. Al rico coco. Algunos de vosotros os habéis ligado gracias a vuestras mascotas. Decídnoslo. Os voy a ir dando una serie de datos que dicen estos estudios, que son mucho menos técnicos de lo que parece. Y dice... Hay parejas que han surgido realmente conociéndose en el parque. Tener un animal nos ayuda a conocer gente y a relacionarnos. Ya te digo. Porque de principio ya compartís algo fundamental. El amor por los animales. Esto es una excelente fuente de conversación. Hombre, si te gustan las escopetas también. Si les gustan los dos, pues ellos encantados. Pero no es bonito. O sea, una relación basada en que... ¿A ti te gustan las Smith & Wayson? A mí también. Ay, pues me gustan las de doble cañón. No tiene gracia. Y tú tiras con escopeta de repetición. También habrá gente que diga así, pero no es nuestro negociado. Es una excelente fuente de conversación hablar de los animales. Si uno de los dos es tímido, esa timidez muchas veces se vence. Como ha sido tu caso, Rogelia. Claro, se vence porque a lo mejor te toca recoger una mierda delante del amor de tu vida. Entonces se te pasa toda la vergüenza. Totalmente. Y por cierto, la encuesta hace una pregunta muy curiosa. ¿Nos hace más atractivos tener mascota? ¿Tú te sientes más atractiva cuando vas paseando con Dani? Hombre, chaval. Hombre, chaval. Lo que pasa es que mi perra es muy guapa. Pues una encuesta realizada por la web especializada en mascotas, WAMYTH, coincidiendo con la cercanía del 14 de febrero pasado, dijo más de la mitad de los encuestados, un 57% asegura que alguna vez ha conocido a alguien a través de un perro o un gato. Con lo cual la relación puede surgir. Pero fíjate, el 60,3% ha reconocido que encuentra más atractivos a los hombres y a las mujeres que tienen un perro o un gato. ¿Ah, sí? Sí. Pues fíjate que hay mucha gente que también utiliza a lo mejor a un chiquillo. Y ir al parque con un chiquillo a lo mejor te da la sensación de gran proveedor familiar. Ha habido muchas películas en las cuales algún capullete le pedía el hijo a alguien para ir a salir al parque. Muy triste. Muy triste. Pues las parejas son más generosas y empáticas cuando tienen mascotas por el medio. Otro estudio realizado por el Instituto Kinsey y la web de citas match.com, que esta la conoceréis alguno, bribones, reconocedlo. Yo estoy suscrito. ¿Estás en match.com? Entre otras, he adoptado a un tío, Tinder, Grindr, Fritter, Kander. ¿Estás en esas? ¿Pero estás metido en ello? Estoy metido en todas. Pero con tu perfil real. Pero como se ve que no tengo perro, no le digo nada. ¿Has tenido fotos ahora con Lani y con Rocco? Lo estoy pensando ya. Como el que pide presto a los chiquillos, yo me pongo aquí con los perros y me hago una foto. Pues que sepáis que las personas con perros, mujeres y hombres transmitimos más a las demás personas imagen de accesibilidad, felicidad, generosidad y empatía. ¿De buena persona? Sí, señor. Eres capaz de cuidar a otro ser vivo, de socializar y de organizar tu tiempo. ¿Cómo vas a ser mala persona? Pues ahí te... A no ser que tú vayas por el parque arrastrando al perro por el collar y dándole patada. Que he visto más de uno ahí de... No te pares, no huelas, no empuques, no quites... Ese no liga ni... Ni en puerto dos. Totalmente. Y quiero decirte otra cosa. Hay unos trucos... Mira, esta música sí que es de trucos, tío. Ha estado muy bien. Os vamos a poner algunos trucos en práctica si vuestro objetivo es ligar con vuestra mascota. Ahí van los trucos, los consejos del doctor amor. Primer punto. Saca partido a las fotos con tu perro, tu gato. ¿Qué queremos decir con esto? Son una buena alternativa para utilizarlas como foto de perfil de WhatsApp, como fondo de pantalla del móvil o en la imagen que usas en los portales de citas. ¡Iván! Hombre, pero escúchame que el perro tiene que estar limpito y no tenga el perro guarrindongo. Hay mucha gente que sale con el perro de cuidado. Vamos a hacer una prueba. Que esta semana, Iván, cambie su foto de WhatsApp y de perfil y tal y que ponga una con un perro o con un gato. Y luego nos cuentan en el siguiente podcast si de verdad... ¿Qué te parece? Imagínate que me sale aquí el amor de mi vida. O sea, ahora resulta que hemos tenido que montar el podcast para que Iván ligue, tío. O sea, esto ya me parece tétrico. ¿Sabes que hay otros que a lo mejor piden una bicicleta? Yo pido una pareja de por vida. Vale, Iván quiere buscar una pareja de por vida. No tiene mascota ahora mismo, pero tiene un caso muy grande. Segundo truco para ligar gracias a tu mascota. Apunta en tu lista de sitios favoritos los locales dog-friendly. Sin duda, allí encontrarás gente con la misma pasión que tú. Sus mascotas. Se lo pondrá mucho más sencillo al cupido. El resto ya es cosa tuya. Vete lavado. Date un golpe de brumel. Es lo que te digo. No llevar perro sucio. Porque si lleva el perro sucio ya sabemos que tú también eres un poquito guarro. O sea, te tiene que hacer a tú y a tu animal como si fueran los dos una composición de un cuadro. ¿Sabes? Que todos estén bien acicaladitos. Totalmente. Otro truco. No te decimos que bajes a pasar a tu perro al parque como si fueras a una fiesta. O sea, vamos, que no te pongas el smoking, ni el traje de noche, ni el de la boda de tu prima. Pero no descuides demasiado tu imagen, como estaba diciendo Iván. Hombre. Allí, en ese sitio, puede estar esperándote tu media naranja. Sobre todo si optas por zonas en las que con frecuencia hay gente con mascotas. Es una gran recomendación. Si quieres ligar con gente que tenga mascotas, vete a donde haya mascotas con gente. Está bien esta... No te vayas a una discoteca. Ligas con gente de mascota que allí no hay. Y el último truco sería no te cortes y manifiestas todos los gestos de cariño que sueles tener con tu perro cuando estás con él en casa. Ahí está. Dirá mucho a la otra persona de cómo eres en las distancias cortas. Ah, como Guillermo. Curri, kiki, kiki. Y a ver a cómo le diga. ¿Nos dice algo nuestros oyentes, querida Bea? Pues mira, por ejemplo, Charo, nuestra Charito, dice... Ahí va, me pone enferma ver a esa gente que dices que no deja que sus perretes huelen, saluden y demás. Es que yo muchas veces digo, me voy a buscar una ruina, ¿eh? Porque yo me mido y lo miro y digo, a este le puedo yo. Si le puedo, le voy a dar dos odias. ¿Pero por qué? Porque va arrastrando al perro. Porque no quiere que huela, no sé qué se acerca a la esquina, lo lleva arrastrando. Como si el paseo para él fuera a mear, a cagar y para casa. Yo una de las cosas más feas que me ha pasado, tío, así de que... A ver, todos... Yo creo que tenemos un punto todos de que en algún momento puedes querer matar a alguien. Que hay que controlarse, evidentemente. Yo con la mirada los pulminos, yo espero que eso baste. Mira, yo vi a una persona humana, indigna, paseando con un cocker, un cachorrito de cocker, iba, como decías tú, tirando y ya lo que me jorobó la vida y ya no me pude cortar, es que le pegó una patada al perro. Sí, es lo que te he dicho, la patadita de... Pues le pegó la patadita, yo me acerqué y le dije, perdone, ¿podría no pegar al animal? Y le dije, el perro es mío y hago lo que me sale de los cojones. Es traducción literal de lo que dijo este individuo. Y le dije, hombre, vamos a ver, el perro puede ser su responsabilidad, pero no es absolutamente suyo. Tenga en cuenta que le están maltratando y encima la vía pública. Y tiene usted la desgracia que yo soy veterinario y puedo denunciarle por maltrato. Si quiere dar una patada, désela en las pelotas, que son suyas. Exacto, es complicado, ¿no? Pero se puede hacer con el talón. Y si no le pide a un amigo, a alguien que tenga tu confianza, dame una pata en las pelotas. La madre que le parió. 608-354-383, dime más cosas, Ramos, si tienes por ahí. O si no, mirad, ¿queréis que os desvele lo del alemán? Esto es muy fuerte, tío. Verá que va a tener de mascota un tejón. Henrich, ¿tú con quién crees que vivía el alemán este pensando que era un perro? En España, ¿eh? En España. Perro, perro. Y murió, ¿no? No, no, no murió. Se ha resuelto bien, gracias a Dios. Que pensaba que era un perro, pues con una jirafa. Una jirafa, muy bien, era lo más lógico que podíamos decir. Vea, ¿tú con quién crees que vivía el alemán creyendo que era un perro? Con una rata, como estuvimos hablando hace unos días, no sé si fue como el perro y el gato, la noticia de que le habían colado a un caniche, una rata como si fuera un caniche. Sí, 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 a una persona que le habían vendido una rata blanca enorme como si fuera un caniche. No, este vivía con un supuesto perro. Vale, por aquí está contestando ya la gente. Dime, ¿no? ¿Y ahora lo sabéis? Pues Matilde Gallego está diciendo que un zorro. Un zorro. Jen Carant. ¿Ah? A ver, dime más. One, two, three. Jen Carant. Dice que también un zorro. Leonor Gallardo también dice que un zorro. Y ya está. Ya está, me parece muy bien, pues no. Esto es un zorro. Yo diría también que es una jirafa, ¿eh? Porque es muy difícil distinguirla. Sobre todo por el ladrido. ¿Ves? No sé, es que es verdad. Iván y yo que tenemos buena vista, estamos mazos. Sabemos de animales y de cosas de esas. Pero con conocimientos, no somos veterinarios, pero vamos, la experiencia de la vida. Yo tampoco, es lo que dicen por ahí. El alemán que vivía con un lobo. ¿Con un lobo? Pensando que era un perro. Pero tras realizarle la prueba de ADN, el Seprona confirma que se trata de un canis lupus signatus. ¿Pero el verdadero o cruzado con perro? No, no, no. Flipa. En el municipio orenzano de Quintelado, Leirado, Mitchell, un alemán afincado en Galicia, llevaba años conviviendo con lo que él creía que era una perra de la raza lobo checo. Oh. El checo checo. Sí. ¿Sabes? Espera, que ahora viene lo mejor. El alemán tenía toda la documentación en regla. El veterinario le había puesto el checo, un lobo. Sí, sí, sí. Había identificado al animal. ¿Y sabes quién se dio cuenta? Los vecinos de Mitchell. Uno que perdió una pierna, ¿no? Dijeron, oye, Mitchell, ¿no ves que este animal parece un lobo? Y el hombre dice, pues yo es que le quiero mucho y me hace mucho caso. Pero además, como los alemanes son muy grandes, lo vería normal, como un perro de tamaño estándar. Para él era prácticamente un chihuahua. Un perrillo. Bueno, pues uno de los vecinos de Quintelado, Leirado, pues llamó a la Guardia Civil de Orense y comenzaron las investigaciones. Tras inspeccionar al animal, el Seprona recogió el pasado 10 de febrero una muestra biológica en plan CSI Orense. CSI Orense la envió para analizar el ADN. ¿Y qué salió? Pues que se confirmó que se trataba de un ejemplar de Canis lupus signatus, lobo ibérico, al loro. La loba, que era una loba, había tenido tres cachorros híbridos. Mientras estaba viviendo con el alemán, pues tuvo una experiencia sexual la loba con un perro. Pero externa, o a lo mejor se fue y volvió ya con el bombo y no sabía de dónde venía y le venía con un lobo. Eso también pasa en el mundo humano. Sí, sí, sí. Hay mucho lobo suelto por ahí. Bueno, pues la loba había tenido tres cachorros y desde el pasado 12 de febrero los cuatro animales, mamá y los tres cachorros, están al cargo del servicio de patrimonio natural de la Consellería de Medio Ambiente de la Junta de Galicia. Su propietario, el alemán llamado Michel, los entregó voluntariamente para que los cuidase. Hombre, menos más. Por lo menos los entregó. Yo la verdad que una vez iba por 100% Mascota a la Feria de Ifema y había visto allí todos los perros que se pueden ver. O sea, hasta el perro desnudo peruano. Totalmente. O sea, de una punta a otra. Y de repente un hombre entró con un lobo y yo cuando lo vi dije yo, oh, oh, ¿qué es eso? Pero era un lobo de verdad. Era un lobo de verdad. Ah, el 100% Mascota. El 100% Mascota, bueno, lo paseó por allí y fue sorprendente porque era tan diferente a un perro que con la vista tú te das cuenta que eso no es un perro. Y ahora te voy a plantear una cosa. Sí. ¿Qué hace un gato cuando tienes un incendio declarado en casa? O sea, un incendio, ¿eh? Tocho incendio. Sí. Tu dueña es una señora mayor y está sobada perdida. O coge un extinto, ¿no? Gato héroe salva a su anciana de morir calcinada en un incendio. No la eutanasia. El animal empezó maullando, pero la señora... Tenía pagados sonotones. O tenía un sueño muy profundo o estaba soñando con George Clooney. Yo qué sé. La señora estaba absolutamente desconectada. O a lo mejor estaba con el gas un poquito groggy, ¿no? No, no fue por el gas. ¿Sabes qué hizo el animal? Que se parece mucho a Gordopilo, por cierto. Siguió maullando y al ver que no había respuesta decidió arañar y morderle el pescuezo a la dueña. Hombre, porque yo creo que ya estaba empezando a sentir calor en su cuerpo. El propio gato diría, pero ¿y esta señora no se levanta ni aunque le queme el culo? Esto pasó en Rusia. Un gato ruso salvó a su dueña de morir calcinada en su piso. ¿Lo que no pasa en Rusia? Una noche de febrero. La nieta... La nieta... ¿Qué sé yo? Voy a leer el nombre de la nieta sin las lentes, muy malamente. La nieta de la señora... Eugenia Ponomariova señaló que el gato Lioja, que se llamaba el gato, es un leal miembro desde hace 15 años y que además es un gato con múltiples talentos. Fíjate, como sorda, la dueña, la dueña era sorda, pero vamos, estaba ardiendo, le tenía que ver funcionar la nariz a la vieja, no lo he oído. Pero bueno, estaba sorda, la señora también, y ¿sabes qué hacía el gato para avisarla del teléfono? ¿Qué le hacía? Pues cuando sonaba el teléfono el gato se ponía a dar vueltas alrededor de la dueña, tío. O sea, la forma de avisarle de que llamaban por teléfono es, vente para acá, y va. Hacía como cuando antes cogíamos y para dar el número tenía que, una rueda decía, riquiticlin, riquiticlin, hacía el gato, y le rodeaba. Pues el gato no solo le decía a la dueña cuando llamaban por teléfono, sino que se declaró el incendio, le arrancó medio cuello y consiguió salvarle la vida. Yo te diré que mi abuelo, que es sordo, completamente sordo, durante la mitad de su vida vivió al lado de un perrito, siempre con uno diferente, porque como en la película del abuelo van muriendo porque los perros no duran tanto, no duran una vida completa. Entonces ha tenido varios perritos, Nelly 1, Nelly 2, Nelly 3, siempre Nelly, porque él lo que hace es que la adopta al más feo que encuentre. O sea, él va a la perrera y le dice, este no lo va a adoptar nadie, pues este me lo llevo yo. ¡Qué bueno! Pues eso, eso, parece que estos feitos suelen ser más inteligentes o... Es que tú tenés en cuenta que la necesidad estimula la inteligencia, tío. A ti y a mí qué nos ha pasado en la vida, tío. Con este careto hemos tenido que buscar otras salidas. Hemos tenido que aprender a hablar, a saltar pico la lengua. Bueno, pues el perrito de mi abuelo siempre le ha servido como aviso de cuando llaman a la puerta, de cuando todo esto, porque hace este tipo de conducta que mi abuelo reconoce, porque ladra, 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 pero mi abuelo no se entera. Pero él conoce el movimiento del perrito, llaman a la puerta y se se ha roto algo. Bea, ¿qué me querías decir? Pues mira, te quiero decir que hablando del tema este de los gatos, avisar y tal, tenemos una consulta desde Álava. Álava. Desde Vitoria. Manuela dice, cuatro camas tiene y después de ocho años sigue durmiendo sobre mi cabeza. ¿Sabéis a qué se puede deber? La verdad es que no me importa mucho el motivo, porque los dos dormimos súper a gusto, pero es por curiosidad. Muchas gracias. ¿Cómo se llama el oyente, Picolín? Manuela. ¿Picolín Norma Plot se llama? Yo creo que es Picolín Springwall, que es más viejo. Porque en la cabeza... ¡Qué barbaridad! A ver, que el gato quiera dormir encima de tu cabeza quiere decir que le mola estar en contacto contigo. A lo mejor tiene un pelo buenísimo, como Pantem Pro-V, así, que da gusto. O a lo mejor es rizadico, apelmazado, ¿sabes? Sí, que te... No es un pelo muelle, ¿no? Afro, una cosa blandita. Eso sería en otra zona orgánica, Guillermo, no lo sé. Nos ha dicho que duerme sobre la cabeza. Sobre la cabeza. Sobre la cabeza cefálica, con la parte de arriba. Lo que sí que queremos decirle a nuestra amiga es que los gatos duermen donde más les gusta y más les apetece. Evidentemente, en tu cabeza. Tiene tu olor, tiene tu contacto, tiene tu calor. Pues evidentemente, si tú no le dices nada, el gato navegará toda la noche sobre tu cabeza. Y además, el gato que es casi mafioso, quiere tenerte controlado y se sube en tu cabeza. Soy el jefe de todo. Cualquiera se levanta a echar un pistio. Escuchando esto, así, ¡ay, mamá! Qué bonito. Dicen por aquí, Jara Noguero dice, eso hacía mi padre con sus perros hasta que yo nací y mi madre debió de amenazarles y no cambiaba ya de nombre. ¿Cómo? No sé a qué se refiere. Yo tampoco. Pero gracias por la aportación. Está muy bien. 608-354-383. Podéis seguir mandándonos lo que os apetezca. Tenemos más consultas. Me ha encantado esta, ¿eh? Me ha encantado esta, ¿eh? Vea, de verdad. Oye, whatsapps de audio, un poquito de whatsapp de audio. Queremos audio, queremos oíros. ¿No manda nadie nada? Sí, hombre. Tengo dos gatas de 13 y 15 años respectivamente y algunas veces se hacen pis al lado de su arenero en el suelo. ¿Me podrían orientar a qué creen que se debe esto? Antes siempre lo hacían dentro. Muchas gracias por atenderme. Un saludo. Dos gatas, 13 y 15 años. O sea, lo que tú tienes en casa ya es un geriátrico felino y evidentemente con 13 y 15 años... Pañales. Hay una cosa que le suele pasar a los gatos, que es que la parte de atrás, pues lo que es la riñonada, la parte de las vértebras de atrás... Se te ha floja, ¿eh? Está ahí como endurecido, ¿sabes? Viejo, artrósico. Y hay muchas veces que cuando entran a mear y se agachan... ¡Oh, Dios! A todos les duele. Y entonces se salen de la arena como diciendo... ¡Joder, qué dolor, tío! Yo no me puedo mear aquí. Y claro, como ya se están haciendo pis, salen fuera de la bandeja y se les cae. Y muchas veces es que tienen algún problema físico que les hace pupita. Al ponerse para mear, salen. Con lo cual lo primero que hay que hacer es ir al veterinario a ver si les pasa eso. Es como cuando cumples cierta edad que ya te... Cuando te vas a levantar del sofá... ¡Ay, las rodillas! Cuando estás de cuclillas, ¡ay, las rodillas! ¿Y por qué me miras a mí cuando dices eso? No, hombre, no. Lo digo porque, claro, pensar sentarse en un bate. Hombre, sentarte en el bate. Y luego levantarte. Teniendo una lumbalgia no es bueno, pero hay que hacerlo. El gato entra dentro de la bandeja con la lumbalgia, le duele y dice... Mira, me voy para afuera que me está doliendo aquí. Y se mea afuera. Lo primero, cuando pase esto, hay que ir al veterinario por si tiene algún problema, alguna enfermedad. Y por si acaso limpia la bandeja, hija. Que el gato a lo mejor también es escrupuloso. Esa era una de las cosas que podían ser, pero hombre... Yo espero que esa no sea. Si tiene los gatos 13 y 15, yo creo que ya habrá una rutina higiénica por parte de la familia. Hombre, seguro que sí, si no habría un fallecido antes. Yo una cosa curiosa que me sucede, tengo seis gatos, tengo varios areneros y tienen uno para hacer pis y otro para hacer caca. Yo no sé si la gente que tiene gatos y no se está escuchando hacen los mismos sus gatos. Me resulta súper curioso. En uno hacen pis y en otro hacen caca. Si nosotros tuviéramos dos váteres, haríamos lo mismo. No lo sé. El váter del pis y el váter de la jaja. Con la que vayas. Que va con prisa. 608-354-383. Estamos en no solo perros y gatos. Llegó el momento de la pregunta. La pregunta express. Venga. Vamos con la de ahora. Hemos hablado antes y hemos preguntado cuál era el animal más veloz del mundo. Pero en veloz del mundo nos referíamos al acuático, en el mundo acuático. Y era el marlin negro. Ahora, ¿cuál es el animal más lento del mundo? Aquí hay mucho. El animal más lento del mundo. El animal más lento del mundo. ¿Vale el mundo microscópico? Yo no lo sé, pero vamos a tirar con animales que se puedan coger. Que te quepa en la mano. ¿Cuál crees tú, Bea? A mí una bacteria me cabe en la mano. El más lento, la estrella de mar. La estrella de mar. El más lento del mundo. Hombre, yo creo que de mamífero sería el perezoso. ¿No? Pero tiene que ser... Pero, a ver, Iván. Es que ha dicho animal así a lo bestial. ¿De qué clase, subclase? Claro, no especifica más porque si no sería muy fácil. Hay que tirarse al barro y a lo mejor decir, yo qué sé, un gato muerto que ya no va muy rápido. Yo me tiro por el perezoso. ¿Por el perezoso? Perezoso, ya está. ¿Siguiente, Guillermo? El más lento. Sí. Sí. Fíjate que está la tortuga. Guillermo Henrich. La esponja marina. ¿La esponja marina? Pero eso no se mueve, eso no es lento. Eso es lo que tú te crees. Hombre, te coge una corriente y va a 200 por hora. Pero no se ha movido, se la lleva a la corriente. A 200 por hora no. Una corriente submarina. Que vayan despacio. Pero tienen que avanzar. ¿Hablamos de avanzar o de moverse? Ahí dice el animal más lento. Yo no digo que sea lento haciendo qué. A lo mejor es lento haciéndose la cena. Vea, el animal más lento. Mira, lo he dicho, la estrella de mar. La estrella de mar. Te mantienes en la estrella de mar. Marta Macías. El lori. El lori otra vez. El lori. Por aquí nos dice gente, Cristina Fancué nos dice la babosa banana. ¿La babosa banana? Joder, con el Google. No la conozco, ¿eh? Pero eso es una canción. La babosa banana. El único animal del amor. Fabián Alcázar dice que como Carlos apuesta por el perezoso. Gracias. Y bueno, por aquí también Emi dice que es el perezoso. Gracias, Emi. Muy bien. La babosa banana que ni la conocemos. ¿Babosa banana? Hoy que hablé del envenenador ese de allí de Achidona, hablé del porrón pardo. Porrón pompero. El porrón pardo, que yo digo, no sé ni cómo es un porrón pardo. Yo tampoco. Si alguien no lo conoce, el porrón pardo, y nos quiere enviar una foto para que conozcamos nosotros también qué animal es ese, es un porrón pardo. Porrón pardo, babosa banana, me encantan los animales que tenemos acompañándonos. Que no es un Marley que se ha hecho uno gordo, ¿eh? No, es el porrón pardo. Ni tampoco el de bebé, que también se llamaba porrón eso, ¿no? Sí, hombre, claro. Pero tú no has bebido nunca de porrón, tío. Claro, yo me equivoqué ayer escribiendo la carta y puse el porrón marrón. Y me gustaba más. El porrón marrón. Oye, a ver, ¿la respuesta? ¿La respuesta? ¿Alguien la ha saltado o no? Yo no sé. Pero si no la has dado, ¿cómo vamos a saberlo? Espérate, te voy a dar un golpe, tío. ¡Fuck it! Cain. Dime. Y la respuesta correcta. ¿A cuál es el animal más lento del mundo? El gobierno de España. El perezoso de tres dedos. ¡Toma! El perezoso de tres dedos. De tres dedos. Hombre, claro, si tienes solo tres. Claro, el de cuatro va más rápido. Porque va con los dedos ahí, arrastrándose. Es una cuestión de tracción. Con tres vas menos que un cuatro. Oye, retomando la pregunta que he hecho, lo del pis y la caca en un arenero, los gatos, y el otro en la caquita. Sí. Pues parece ser que... Es habitual. Es habitual. Jen, car, and... A ver. ¿Se repite? Dilo, dilo. Jen, car, and... Dice, sí, el otro gato que tuve, que ya murió mi pobre, para él solo tenía dos areneros. Uno hacía pis y en otro caca. Y además siempre tenía que ser la arena del mismo sitio. Como le cambiara de marca, no pisaba ninguna. Esto es como la presley. Tenía más baños el gato. Hombre, perdóname. Nosotros tenemos al rubio que ese está... Bueno. Se le está cambiando la arena del arenero y está metiéndose entre las piernas, empujándote, como diciendo... ¿Quieres ponerla limpia ya que me estoy cagando? ¿Qué? El rubio, tío. Sí, sí, sí. Se queda al lado del arenero, pero con ojos histéricos, ¿sabes? Porque quiere ser el primero, ¿no? Yo creo que es que ya le apierta mucho lo que es el tordo, ¿sabes? Está el tío ahí compungido, tiene cogida la hora y se pone al lado. Oye, es que cuando te meas, ibas... Que estás llegando ya a casa y dices, ay, que me meo. Ay, que me meo. Cuando estás sacando la llave en la puerta y tú dices, si la suelto se me meo. Totalmente. No sé si agarrarla o coger la llave, no sé. Las llaves, ¿no? Eso es lo malo, tío, de irse haciendo algo, tío. Es como dice el monaguillo, que corres despacio, ¿sabes? Porque quieres correr, pero no puedes. Entonces corres despacio. Esto también le pasa a nuestros gatos y a nuestros tarros. Y que gustan de una arena y de otra y las distinguen. Igual que la comida y todo. ¿No es lo mismo sentarse en un bate? ¿Hace caca en el Bronx? Pues yo con la música, ¿sabes? Oh, yeah. Esto parece el gato de Will Smith, tío. Ey, negrata. Pero mira, Martín de Gallegos no tiene un arenero para los pisos y para las cacas. Tiene un arenero por gato. Dice que tengo dos gatos y tres areneros. Cada uno usa uno para hacer pipi y caca en el mismo arenero los dos. O sea que tienen tres areneros para dos gatos. Exacto. La casa de la Preidler, pero vamos, descarados, tío. O sea, pilla escroto cagatoto. Yo creo que alguna vez el Mario también la aprovecha y usa la arena, ¿eh? Porque dice, hay tres. ¿Cómo vamos de tiempo? Ve a tres ramos. Pues bien. Vale, pues estupendo. ¿Queréis que desvelemos si es bueno o malo hablarle a tu mascota como un bebé? Que nos ha encantado cómo habla sus mascotas, Guillermo. Ya es tarde porque todo el mundo lo hace. ¿Ha dicho alguien algo sobre esto o lo desvelo? Sí, por aquí abajo. Cuéntamelo. Por aquí abajo, dice. Es que claro, es que a mí me van corriendo los comentarios, me van corriendo los comentarios y me van quedando abajo. Vamos a intentar coger alguno. Es bueno o malo hablarle a tu perro como si fuera un bebé. Yo lo hago, ¿eh? Y me encanta. Y además me relaja hacerlo. Yo creo que tiene que ser bueno. No lo sé. No lo he leído. Como bailar y cantar cuando no te ve nadie. Pues mira, te digo. Hay una pregunta muy común entre los dueños de mascotas. ¿Es recomendable hablarle a tu mascota como si fuera un bebé? Por más que te parezca extraño, es muy beneficioso. ¿Para ti o para el animal? Tu mascota estará muy agradecida de que lo hagas. Sin embargo, para que puedas entender mejor las razones y para que te creas lo que te estamos contando, te compartimos la opinión de los expertos. Un estudio reciente de la Universidad de York, del jamón York, se comprobó que el tono agudo y la muestra de una comunicación con nuestra mascota como si estuviéramos hablando un bebé, hace que el nivel de entendimiento y conexión sea mayor. O sea, si tú le hablas a tu mascota, tengo así como cuchita bonita con la voz aguda, que es muy importante lo de la voz aguda. Eso es muy bueno. Los científicos descubrieron que el hablarles de esta manera a los animales hace que ellos quieran estar más cerca, más pegado a ti y que pongan más atención a las instrucciones. Imagínate a la gente por la calle diciéndole al perro en vez de, sit, diciéndole, siéntate mi niño bonito, que te come el morro. Imagínate al alemán, a Michel, diciéndoselo al lobo, ¿eh? A Jander, a Jander, a Ivanser. De hecho, estudios previos indicaron que este efecto es mayor con los cachorros. O sea que cuando hacemos el moñas con voz aflautada, los cachorretes tienen una mayor reacción que cuando les hablas con una voz normal. Parece ser que notan como afecto en ese tono de voz. Estoy seguro, estoy seguro. Y además que como nuestra expresión corporal se transforma también con cómo hablamos, seguramente el cuerpo se nos pone de chiquitiqui. Como has dicho, chiquitiqui. Un registro especial de voz conocido como discurso dirigido a infantes. Fíjate, o sea que esto tiene nombre, ¿eh? Pero a infantes de la marina. A infantes de la casa. Puede ayudar en la adquisición del lenguaje y mejora la forma en la que un bebé humano se relaciona con un adulto. O sea, cuando nosotros lo hacemos a un bebé, le ayuda a relacionarse con los adultos. Y esto es similar a lo que pasa con los discursos dirigidos a las mascotas. Y esto lo afirma la doctora Kate Sloconde. Es que la inteligencia de un perro debe ser como la de un chiquillo chico, ¿no? Sí, sí. O sea, hay monos que son como de un niño de tres años. No, los monos dicen que puede llegar a ser como un niño entre cinco y ocho años. Ah, imagínate. Un perro que ya te suma. Viene enseñado entre dos y tres años. El mono ya te hace la cartilla rubia, ¿eh? Hombre, perdóname. Hay monos que podrían estar dirigiendo algún ministerio. Un registro especial de la voz. Qué bonito. Para dar con los resultados, emplearon toda una serie de pruebas con 30 perros adultos, a los cuales se les dejaba escuchar a una persona que empleaba este tipo de discurso, con la utilización de frases como, es un lindo perro, o, vámonos de paseo. Y otra que utilizaba un discurso completamente diferente para adultos con frases fuera de contexto como, y anoche fui al cine, ¿eh? ¡Ay! Daba igual lo que le dijeras. Igual piste. ¿Eh? No importaba lo que le dijeras al perro, sino el tono de voz. Sí. Se sentían cómodos. Tú le podías decir, no me contesta Siri en el móvil. Y el perro se siente bien. Dice, ay, qué alegría. Pero por el tono de voz. Sí, sí. ¿Eh? Entonces cuando le riña, dile, te voy a matar un poquito. Claro. O eres un perro asqueroso que te has hecho caquita. Y el perro mueve a rabo. Y a rabo dice, ay, qué alegría. Es una cuestión. Esto otra cosa que te quiero decir, que mezclar esto, las frases fuera de contexto, a los perros le da igual. Sí. Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de las cosas que les decimos no las entienden. Sí. Un perro muy inteligente y muy formado puede entender hasta 100 palabras, que no es poco, ¿eh? Que tú y yo andamos por la 110. Sí, todo el mundo tenemos un amigo que tú le hablas y dices, no está entendiendo nada. No hay nadie al volante, los ojos los ve vacíos. A mí me pasa cuando veo a Guillermo. Mirada bovina. Totalmente. Tú dices... Dime, vea, perdona. Bueno, pero aquí nos dice Jara Noguero, tengo tres hijos y a mi perra le hablo como si fuese mi psicólogo, más bien. ¿Cómo? Eso no sé cómo le irá a ella. Que le habla como si fuera su psicólogo. Hay gente que le cuenta a los animales sus secretos porque saben que no va a salir ahí. Me parece muy bien. Y entonces dice, qué mejor con... ¿Cómo se dice eso? Un con... Confidente. Confidente. Y me dice confesor. También puede ser confesor. También al confesor. El confesor es un coincidente total porque no puede contar lo que le has contado. Bueno. Es más confidente. Pablo Ortega no dice, sí, a mi gata me da... A mí y mi gata me da conversaciones muy entretenidas. Pablo, grábate. Pablo, por Dios, tío. Grabaros una conversación. Nosotros la doblamos, no te preocupes. O sea, con tu gata, pero... 608-354-383 si queréis mandarnos cualquier tipo de comentario sobre lo que estamos hablando. Y Maite Bravo dice, yo le digo, mi bombón de licor. Hoy, por Dios. Estas cosas pasan. Mi bombón de licor. Te salen nombres que ya se quedan como para ellos y cada vez que te acuerdas de ellos, pues le dices ese nombre. Totalmente. Totalmente. Bomboncito de licor, chorrito de melón. Hola, buenas tardes. Tengo que trabajar dos semanas en otra ciudad. Tengo dos gatos. Tienes. Esto parece, ¿cuándo se encontrarán los gatos si un gato sale de León y el otro desde Oviedo? Uy, siempre me salieron mal esos problemas, ¿eh? Yo sigo sin entenderlos. Tengo que trabajar unas dos semanas en otra ciudad. Tengo dos gatos y la pregunta es, ¿es mejor que me los lleve conmigo o que los deje en casa a cuidado de una persona que va una vez al día? La respuesta es sencilla. Puedes contestarla tú, Iván. ¿Que una vez al día o llevárselo? Exacto. ¿Y que es un perro o un gato? Son dos gatos. Pues entonces que venga una mujer a verlo. ¿Tienes una mujer o un hombre? Una mujer no, porque yo entendí que era una señora la que iba a venir a verlo. No, los llevo conmigo o los dejo en casa a cuidado de una persona que tú te has sacado que era una señora. Pues como termina nada, he dicho femenino. Ah, claro. Si fuera un persona, claro. Y un persone ya ahí la hemos liado. Ya no sabría cuál sería. Efectivamente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Que se quede con el persone? Que se quede siempre con el persone. Preguntar a los gatos nuestros. Eh, Tango. Gordopilo. Gordopilo, te estoy hablando. Es que Gordopilo está ahora mismo subiendo en un sillón pasando de nosotros. Ellos, sinceramente, donde mejor se quedan es en casa. Esto está claro. Es evidente. Además, si te vas a ir dos semanas por un tema de trabajo fuera de tu casa, tío, lo mejor es que los gatos se queden en casa. A ver, los gatos están en su casa. No están en tu casa. Están a gustito. O sea, lo peor que podías hacer es llevarte dos semanas de trabajo. En un transportín, huerta para arriba, huerta para abajo. No, no, joder. Los gatos siempre en casita. Dime, Ramos. No, no, a ti. No te digo. Es que creo que Gordopilo quiere decir algo. De si prefiere en casa o no. Hola, soy Gordopilo. A ver, Gordopilo, cuéntanos. ¿Tú qué harías? ¿Tú prefieres quedarte en casa o venirte conmigo a trabajar? A mí con que me den golpe en la espalda yo estoy ya encantado. Dame golpe en la espalda. Ráscame. Es una cosa que te quería haber preguntado siempre, Gordopilo. ¿Por qué te gusta tanto que te demos cachetazos en los lomos? No lo sé, pero se me caen las babas. Se me pone la boca a gozar. Y si me rasca la espalda me atiro de lado. Es que eres muy viciosillo de los golpes. A ti te va lo duro. Tenéis el cachondeo conmigo de que soy gordo. Y a mí me tenéis, la verdad, traumatizado. Porque yo no lo puedo evitar. Soy gordo. Me cuelga la barriga. Y además, ¿sabes qué es lo más triste tuyo, Gordopilo? Dime. Que eres el que menos comes de todos, tío. Yo no me hundo. Porque la verdad que estoy pasando mucho amplio. Para hacer dieta y ponerme delgado como Cash. Tienes el metabolismo lento. Tienes que pensarlo. Es que Cash está tan delgadito. Cash está más delgado que tú, sin duda. Tanco al final me va a alcanzar. Porque Tanco se está poniendo otro follillo, ¿eh? No, y la gata, tío. La gata te va a pillar, Gordopilo. La gata, bueno. La gata está cogiendo un camino... Como no aparece nunca, está siempre escondida en el tubo. Está escondida con la comida que se guarda. Con el tubo de tris y se mete ahí y no sale en el rascador. Bueno, Gordopilo, que te queremos decir que te queremos, que tienes un problema de sobrepeso. Bueno, yo... Muchas gracias. ¿Quieres que te sea sincero, Gordopilo? Sí, por favor. Estás gordo como un trullo, tío. O sea, estás obeso. Estás obeso y lo que pasa es que ya no sabemos qué hacer contigo, tío. ¿De dónde sacas tanta grasa con lo poco que comes? Pues nada, me apuntaré. ¿Cómo se llama esto? No recuerdo cómo se llama. Corporación Cato. Adelgar, adelgar. Adelgar, eso es adelgar. Adelcat. Adelcat. Este año... No, ¿cómo era? Este mes nuestros gatos adelgazarán en Adelcat. Adelcat, 180 kilos. El mes de adelgazamiento. ¿Están vuestros gatos gordos? Mándanos una foto a no solo perros y gatos. 608-354-383. Esperemos que no estén gordos, ¿eh? Porque eso no es bueno para ellos. No es saludable. Pero queremos magnificar su volumen. ¿Por qué? Porque queremos ayudaros a que vuestro gato redondo, roundcat, adelgace. Hombre, si está gordibueno, que se suele decir, ¿no? Hermoso. Gordibueno. Gordisano. Gordisano. Fofisano. Fofisano y gordibueno. Espérate, fofisano y gordibueno. Hemos acuñado una nueva palabra, gordibueno. Si no está sufriendo el animal, a lo mejor algún percance, porque ya no se llega para atarse los cordones, por ejemplo. Sí, gordopilo, lleva sin limpiarse la parte de atrás de los lomos por lo menos cinco años. Por eso le gusta tanto que le den la espalda a golpecitos. Ah, mira, va a ser para eso. Porque no se llega. Claro, es que no se llega, tío. Es que está muy gordo. Escúchame una cosa. En el tema de la obesidad de los gatos es algo bastante serio. Es bastante serio. O sea que intentemos bajarle la cantidad de dieta, cuando le veamos así boliches, y cuando vayáis al veterinario y los veterinarios os digamos que el animal está gordo... No te ofendas. No te ofendas, tío. De verdad, o tía. Porque es que muchas veces nos miráis raros, como si nosotros no quisiéramos al animal. Les queremos mucho. 608-354-383. Estamos en No Solo Perros y Gatos, el podcast de Como el Perro y el Gato. Mira qué comentario más chulo tengo. Carmen A. Pedreño dice, Carlos, que la tortuga que me dejaron abandonada en verano por fin está feliz en Huelva. Me encontrasteis en un hogar de adopción, ¿eh? Estupendo. No sé si te recordarás que este verano tuvimos una consulta en Como el Perro y el Gato, en nuestro programa de onda cero de los sábados y los domingos. Y, pues bueno, pues la abandonaron una tortuilla, se la dejaron a su cuidado y la persona que se ha dejado a su cuidado no volvió. Pero esto no fue... Es que me estoy liando con una persona que les dejó a un animal para que cuidaran a los vecinos. Se fue de vacaciones y dejó una carta en la comunidad de vecinos diciendo, ¿podrían cuidarme al gato? Me voy de vacaciones o algo así. Y esto era una tortuga. Era un niño que tenía unos peces, ese de la carta, que lo dejó a los chiquillos, el chiquillo le dejó a los vecinos, que quería que le cuidaran del pez. Sí, sí, pero que no se lo dijo a nadie, dejó a los peces con un cartel en la gendarmería abajo, coño, digo la gendarmería, la consejería. Lo que hace la música. Claro, es que me voy con la música, la gendarmería. Entonces, ¿ya tiene casa la tortuga, Bea? Sí, eso no se cuenta. ¡Qué maravilla! Ya ves. 608354383. Le hemos buscado una casa a una tortuga, porque no somos, no solo perros y gatos. Claro. O sea, si eres una tortuga, también te queremos. Tú necesitas una casa, dínoslo. Si eres un Slowlory, también. También. O un Marlin negro. O una cucaracha. También te queremos. Nuestro querido Juan Cortés nos va a hacer otra pregunta de esas que no sirven para nada más que estimular nuestra escasa inteligencia. Bueno, pero ahora voy a decir una cosa, ¿eh? Dila. Puedes decir que no vale para nada, pero pasa una cosa. Y es que cada vez que, digamos, un animal lo acertemos, lo que sea, ese ya queda incorporado para la próxima. O sea, que podemos volver a pasar, ¿sabes? Como con los exámenes que te dice, esto ya lo dijimos. Bueno, entonces te la tienes que saber. O sea, si volvemos a preguntar cuál es el animal más veloz del mundo, te tienes que acordar que fue el Marlin negro, porque si no es que no has aprendido nada. O que no nos está escuchando. Eso es. Dímelo. ¿Sabes qué pasa? Que se me va la hueca cada vez que... No entiendo por qué. Vale. Era un bicho. Mira. ¿Cómo...? No, esto es muy fácil. ¿Qué pasa, tío? Es que las que veo muy fáciles las paso. Pero eso no me vale. Las busco difíciles. Venga, la más difícil que puedas encontrar. Vale, vale. Este, este, este es bueno. ¿Qué clase de animal es el más longevo? Yo diría más que qué clase, o sea, qué animal es, ¿no? Porque qué clase... ¿Cuál es el animal más longevo? Podría ser qué clase, pues yo que sé, insecto, mamífero, marsupial, no lo sé. Podría ser Kir Dugla, pero ya se ha muerto. Pobrecito mío. El animal más longevo, o sea, el animal más viejote, pues no lo sé, seguramente sea algún bicho no muy común. No lo sé, longevo, longevo, más de cuántos años... Yo me imagino cuál es, tío. ¿Una tortuga? Ahí, ahí vas, ahí vas. ¿Una tortuga? O sea, ¿tú piensas también en tortugas? Hombre, yo cuando he visto esas, esas tortugas vieron a Da Vinci nacer. Esas tortugas vieron... Hazme caso. Que la capilla de Sistina no estaba cuando estaba en... Hombre, perdóname, hay tortugas, tío, que conocieron al cano. Sí, 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 o sea, lo vieron cuando botaron el cano y le lanzaron una botella para botar el barco, estaba esa tortuga viéndolo. Y hay una tortuga también en determinadas zonas que les llaman Colón, por Cristóbal Colón. Sí, que la conoció él. ¿Cuál creéis que es el animal más longevo, Henrich? ¿Henrich? Eh, yo creo que algún tipo de loro o cotorra. ¿Loro o cotorra? ¿Una cotorra vieja? Una citácida, ¿no? O sea, lo que es una citácida. Eso, vale, me estás insultando, ¿verdad? No, te diría gilipollas. Citácida es un tipo de aves. ¿Ves? Pero lo segundo lo entiendo, lo primero no. Pues citácida, querías decir. ¿Y tú, Bea, qué animal crees que es el más Lack Lenton? Alguna tortuga. Longevo, quiero decir. Algún tipo de tortuga, alguna especie de tortuga. ¿Una especie de tortuga, cualquiera? La tortuga mora. De tierra, seguramente, no. De tierra. De tierra, no, Marina. Las de tierra viven más que las de agua. El agua arruga, ¿no? Creo que sí. Creo que hay una especie de tortuga de tierra que es la que más viene, pero... Vale. Sobre todo por alguna noticia que di una vez, Iván. Sí, señor. Sí, yo me estoy acordando de la que ha salvado a todos, que se llamaba... Diego, la tortuga, que había salvado a todas las de las Galápagos. Sí. De la extinción, porque era un gran follarín. Exacto, Diego el fornicador, lo llamaban a las Galápagos. Un tortugo que no quería que se acabara la especie y el tío estaba sudando. Con Barry White fue su tornado de fondo, ahí. Oh, yeah. Tú imagínate al tortugo, ¿cómo has dicho que se llamaba? Diego. Hola, soy Diego. Sí, y a ver... ¡Es guapísimo! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, chica? Estoy sorprendida. Quiero decirte que soy el único tortugo que quedo aquí en Galápagos y que hay que cumplir con la naturaleza. Natemos, nos reproducimos y morimos. No tengo prisa, tengo 300 años. Tú has nacido y no querrás morir. No. Pues nos queda lo de en medio. Pues hagámoslo cositas. Vale, Gacelilla. ¿Quién es el animal más longevo? Vea, ¿alguien lo ha adivinado? Pues no lo sé, porque no me has dicho la respuesta todavía. No, pero digo, si alguien ha lanzado, a ver si lo ha adivinado. Pues mira, por aquí está diciendo Charo el elefante, Matilde Gallego la tortuga, Pablo Ortega la tortuga... Yo empecé pensando en el elefante, ¿eh? Natalia nos está diciendo en realidad las esponjas marinas que son animales. Claro, ves, ya estamos con los raros. Y el coral rojo. Pero la tortuga es lo que gana por... Por goleada, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta correcta, Cortex? Pero habrá que ser una tortuga concreta, porque la tortuga... Sí, pero claro, ahora vamos a estar aquí diciendo tipo de tortuga. Claro, a ver si había adivinado, porque tortuga es muy general. ¿Pero es la tortuga? Las esponjas vítreas. La madre que parió a la que te dije. ¿Cuál es la persona que lo ha acertado? Natalia Martín de Pablo. La madre que la parió. Me ha dejado sorprendido, porque la verdad que la tortuga de 300 años no esperaba que nada la superara. Pero las esponjas vítreas pueden vivir miles de años. Venga ya, hombre. ¡Hombre, por favor! ¡Hombre! Mira, yo sabía... No, yo eso... A ver, me lo creo porque me lo dices tú. Claro, hablando de ser vivo, yo pensaba que también, que muchas veces no pensamos en ello, los bosques, hay árboles de psicomoro que estaban antes que Jesucristo. ¿Eh? O sea que Jesucristo, cuando pasó por allí no estaba plantado aquello. Y todavía están esos bosques ahí y son los únicos seres, un concreto, un árbol en concreto, son los únicos seres vivos inmortales. Porque si el hombre o le cae un rayo o nada, va a seguir viviendo infinito. Pero si lo cortan. Si lo cortan, ¿no? Por eso te he dicho que en la mierda del ser humano, si no es por ello que le cogen y le empiezan a atar a aquello, ellos podrían estar ahí hasta que el mundo se acabara. Pero tú no sabes qué árbol es este. Esto era el... Los baobats. Podían ser los baobats, podían ser los psicomoros, pero yo creo que estaba como por Canadá. Por Canadá. Entonces por allí no va a ser ni un baobat ni un psicomorbo. Seguro que no se te está yendo en la bola y no son los árboles que encontraron, precisamente, en un bosque, en el interior de un bosque en Australia, que es un árbol que viene de la época de los dinosaurios. Sí, puede ser algo de esto. Yo di esta noticia y me sorprendió aquel dato de la inmortalidad del único ser vivo inmortal. Qué barbaridad. Bueno, quiero acabar, es que nos vamos de tiempo, que estamos en 56 minutos, pero es que nos han mandado un vídeo por WhatsApp que voy a intentar poner a ver si ahora, esta semana, ya nos va lo del tema de... que creo que ya está, lo de que se oiga el vídeo y se nos oiga a nosotros. A ver. El Dunga Tete os lo he mandado a vosotros también por WhatsApp, para que lo podáis ver. Vale, es el vídeo de Pablo Ortega. Dice, os he mandado un pequeño vídeo por WhatsApp ya de nada hablando. Ah, mírala. Pero se puede oír. Voy a ello. Quita la musiquilla, compañero. Si no se oye, mudo, mueve la bomba. Y nosotros, señor. ¿Y qué hacen? Tráite uno. ¿Puedo escoger uno o no? ¿No? Dile que venga. Dile que se oye. Dile luego que venga, nala. Yo no lo he oído. Pues, pues, te voy, nala. Es que se me ha acabado la batería. Yo doy fe porque el... Ponala el micro, ponala el micro. Ah, venga, venga. Venga. Ya verás. La tecnología. Tenemos todos los cacharros y para que se oiga el vídeo tenemos que poner el móvil en el micrófono. ¿Puedes escoger uno o no? No. Es que está viendo los pájaros por la ventana. Y dice, puede escogerlos. Porque mira de un lado al otro. Si no, que venga, nala. ¿No viene? ¡Ay! Pues qué malo, eh. Tú que querías ser amigo de pajarillos. Como técnico de sonido, ¿me estáis dejando un currículum de mierda? No, esto que conste que no ha sido culpa de Enrich. Esto es una necesidad. Pero bueno, lo colgaremos y se verá. Qué gracioso, ¿eh? Sí, yo ya lo veré. Es que la verdad es que cómo no vas a ligar más con un animal si haces estas cositas que le dices y haces... Totalmente. Bueno, pues se nos acaba el tiempo de este nuestro programa 4, que en realidad es el 5, porque a mí me gusta seguir liándola. Sí, porque estás loco. Porque como hicimos un 0, 0, 1, 2, 3, 4, pues es el 5, aunque sea el programa 4. Es el quinto programa, pero es el programa 4. Muy bien, es correcto. Muchísimas gracias a todos. Si entráis en iVoox o en iTunes y queréis escuchar el programa y lo queréis escuchar durante la semana, si lo queréis contar a alguien, si os suscribís, pues nos hacéis un favor, Fete. Y sobre todo si le dais a me gusta, al corazón, a todo eso, nos apoyáis para que esto se difunda y cada vez nos conozca más gente. Efectivamente. Y mandemos este mensaje al día del universo. A la Round the World. Cortés, que está muy guapo, con Baltimore en el pecho, hijo. Yo me lo he pasado muy bien, eh. Yo espero que la gente se le haya pasado la mitad de bien que nosotros. Y ya sabéis que tenéis el teléfono abierto para toda la semana, para lo que se os ocurra. ¿Queréis que comentemos algo, una noticia? Algo, lo que queráis. ¿Queréis mandarnos una canción, una versión de la sintonía? ¿Un dibujo? ¿Un vídeo? Lo que os dé la gana. 6-0. Un pedo enlatado. ¿Qué has dicho? ¿Eh? ¿Un pedo enlatado? Joder. Bien, tienes buen oído. Por cierto, pasó algo en Onda Cero con un pedo, pero no vamos a entrar en ello. 6-0-8-3-5-4-3-8-3. Gracias, Ramos. De nada. Adiós a todos. Gracias, Macías, por visitarnos, compañera veterinaria, querida. Sed buenos, portaros bien y en el próximo podcast, No Solo Perros y Gatos. No Solo Perros y Gatos, con Carlos Rodríguez e Iván Cortés. No Solo Perros y Gatos, con Carlos Rodríguez e Iván Cortés. No Solo Perros y Gatos, no Solo Perros y Gatos, no Solo Perros y Gatos, para pasar un buen rato.